Chundel Chundel Epa linda Ego siendo lindo Ego y niño lindo Baby inserida Justo cuando me sentí a caer Ay tu llegaste como un gallet Dándome luz Y ya mi vida Y me curaste Y las heridas Ay, qué bonito cuando dices que eres mía y que todo tuyo soy yo. Mamacita, en la celeta la alegría, por lo menos lindo que sentí tu amor. Ay, ven, entréñame y ya no llores. Ay, déjame, 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 déjame. Porque no quiero yo. Que me bajé de millón a cero, por el pasado. Porque tu amor es puro y sincero. Porque no quiero yo. Que me bajé de millón a cero. Porque he cambiado. Porque eres tú que me levantaron. Sube, sube. Yo no parli con A. Óscar J.K. Pero piano. Música negro, música negro. Tomás Conejo. Y Luis Sánchez. Sube, sube. Ay, 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 ay. Tanto pastines. En la vida, mi mano, rey. En el mundo no quiero esconder. Ay, ven, entréñame. Y ya no llores. Ay, déjame, 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 déjame. Otra no quiero yo. Que me bajé de millón a cero, por el pasado. No hay que darme a mi hermano. Y ya no llores. No hay que darme a mi hermano. Juan Carlos Permejo. Omar Aparado. Willy en Bolívar. Mata Caguara. La abuela, la abuela. Juan Carlos Permejo. Juan Carlos Permejo. Puro a mi hermano. La abuela, una abuela. Madre Юle. Huelto que milita, sin influencia, sin Goodbye. Mata Caguara. No� vog你说 do chicken 365. J rated growl,吗? Me fué si te, si te, con el cocodrador no puedo creer, como que locurito quiero calentar oоротores que. Que no, 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 no. ¿Quién me lleva? Que no, 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 no. Entonces está mi personne, está mi madre, que mi madre, que me voy a enseñar.